Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el Motorsport Internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Brafham BT63 GT2 Concept y como dice aquí el título, listo para competir bueno, como sabemos la última máquina de la joven marca automotriz australiana Brafham Automotive llega para correr dentro del campeonato europeo de GT2 de la próxima temporada 2022 con su bloque tipo V8 atmosférico que va a rondar la potencia 600cb y bueno, hablemos de aquello bueno, allá por el año 1018 la clásica denominación Brafham, famoso por sus éxitos en la Fórmula 1 en el pasado había vuelto al presente, aunque esta vez como una marca de vehículos deportivos así es como nació el salvaje coche Brafham BT62, un modelo centrado principalmente para las pistas de carrera pero que también cuenta ya con una versión de ciudad llamada BT62R y una de carreras llamada BT62 Competition bueno, ahora con toda la experiencia adquirida en estos años recientes y el objetivo de competir en la Fanatec GT2 European Series la firma automotriz australiana presentó un nuevo coche de carrera para la mencionada categoría se llama BT63 GT2 Concept que se muestra ya prácticamente listo para medirse a las grandes automotrices en esta categoría bueno, como sus hermanos, este modelo posee un chasis tubular homologado por la FIA con una construcción hecha con acero cromado esto sumado a la jaula antivuelco interior garantiza la máxima rigidez y protección para sus mismísimos pilotos también se encuentra con un motor atmosférico tipo V8 de 5,2 litros que tiene sistema de cárter seco y un escape libre de competición que garantiza un sonido con el que se van a poder disfrutar los fanáticos de las competencias GT como marca la mismísima normativa su potencia estará en torno a los 600 CV que van a llegar hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión secuencial de 6 marchas mientras que su peso será notablemente superior al del modelo original rondando los 1270 kilos bueno, su carrocería también fue revisada con un nuevo kit aerodinámico más agresivo incluso que el resto de sus modelos hermanos con un nuevo splitter frontal y faldones y también va a poseer un nuevo alerón trasero o spoiler como quieran decirle y también una inédita aleta de burón y también un nuevo difusor posterior como se dice anteriormente, este coche llega para competir con la joven categoría GT2 y su campeonato europeo donde se va a medir a rivales de la talla tales como el Lamborghini Huracán Super Trofeo GT2 el KTM Exvow GT2 y el Audi R8 LMS GT2 y el Porsche 911 GT2 RS su debut de manera oficial está previsto para la siguiente temporada 2022 aunque SRO, organizador de este certamen invitó a este nuevo modelo a correr la última carrera del año el 3 de octubre en Paul Ricard y bueno, con esto me despido, adiós, comifra, chao